Nunca había protegido tanto a las mujeres como ahora. Feministas no nos pinten las puertas. Es un dolor muy profundo, no se pueden imaginar. Estamos trabajando para que no haya feminicidios. No quería que nadie se diera cuenta al drenaje. Estamos muy bien porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está apoyando. Y que con el recorte presupuestal que hizo Andrés Manuel López Obrador, los tratamientos dejaron de ser gratuitos, está en juego y en peligro la vida de todos nuestros hijos. Pero hay desarrollo y hay bienestar. Hemos padecido la carencia de tratamiento completo para nuestros hijos. No es una enfermedad grave, son casos leves, los síntomas de un catarro. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. No nos van a hacer nada, las van a venir. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa. No dejen de salir. Se acaba de morir mi papá y vean cómo está. Se acaba de morir el catarro. En el peor momento se cuenta con el mejor gobierno. La escala de la pandemia y la epidemia en México está bajo. No sirven las mascarillas. Una fallece al interior de su vehículo. Tenemos que gastar nosotros, nuestro equipo, para hacer nuestro trabajo. Nos dieron material de muy mala calidad. En lugar de que nos trajeran uniformes de tela, nos trajeron pijamas. Es una amentada de madre lo que nos hacen. Poco a poco vamos pacificando al país. La verga, la verga, la verga, la verga, la verga. Es otra estrategia. Donald Trump ha ofendido al pueblo de México. Vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. No se tolera la corrupción. No se tolera la corrupción. A la dirigente de Morena se le condonaron 16 millones. No solapamos la corrupción de nadie. Nosotros no somos tapadera, somos tapadera. La fórmula es acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Ya se tomó la decisión. Se va a vender ese avión presidencial. Ese avión lo vamos a rifar. Compra tu cachito. Un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 años. Pasó lo peor. Lo que cuentan son los resultados. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien.